Dimension Force está por llegar a TCG, el día de hoy vamos a revisar los ratios y probabilidades de este, el último producto de Konami, así es que comenzamos. En esta ocasión revisamos 7 videos en los que se abre un total de 12 cajas, aquí les pongo el listado de todos los canales de YouTube que revisamos. En cuanto a la ficha técnica, cada caja trae 24 sobres, si es una caja digamos regular va a traer 4 ultras y 2 secretas. En cuanto a los sobres, cada sobre trae una metalizada y 8 cartas comunes. La colección tiene un total de 10 secretas, 14 ultras raras, 26 super raras y 50 cartas comunes. Y pues vamos a empezar con lo que son los ratios de las ultras que serán más fáciles de obtener. Entre ellas está Endless Engine Argyro System que es una magia de los Terions, también está Starving Venom Prada Power con un ratio de 1 cada 48 sobres. También está esta carta Skyclaw Rich Heart que tiene un ratio de 1 cada 57 sobres. Y pues por último de las que ya es un poco más difícil de sacar está Exosisters Magnifica que es la carta nueva de las Exosisters y The Weather Painter Monbow. Que también es un nuevo soporte para los Weather Painter. Y estas dos tienen un ratio de 1 cada 72 sobres que son más o menos 3 cajas. Pasando a lo que son las ultras pues vemos que muchas de ellas van a ser difíciles de obtener. Por ejemplo Dinomorfia Rexterm que es también soporte para Dinomorfia que hace muy interesante esta dinámica de perder puntos de vida. También Libromancer Firebust, el soporte de Punk, Deer Note, Primitive Planet, Richophobia. También Red Ice Zombie Dragon Lord y Skeletal Dragon Felgrant. Estas cartas traen un ratio de 1 cada 96 sobres que son aproximadamente 4 cajas. Y pues está el siguiente escalón que estas si ya son mucho más difíciles de obtener. Tenemos a Dinomorfia Frenzy que es esta trampa que va a permitir invocar por fusión a Monstruos Dinomorfia. Y que en realidad se utiliza mucho para el combo pues que termina con Dinomorfia Rexterm. Pues va a tener este ratio muy elevado. También Libromancer Displaced y otra magia de los Therion que es Discoloseum. Va a tener un ratio de 1 cada 144 sobres que son 6 cajas. Y pues bueno pasando ya a las secretas. Tenemos a Alba Lenatus de Avis Dragon que es la nueva fusión que tiene como material la Elphalenofaldas. También Scarlet Cloth 3 Heard tienen un ratio pues relativamente bajo para ser una carta secreta de 1 cada 72 sobres. Entonces serán cartas que van a ser fáciles de obtener. Después viene lo que es Beyond the Pendulum que es el nuevo monstruo Link que bueno mejora mucho las estrategias de péndulo. Y también Odd Eyes Pendulum Graf Dragon que es el monstruo péndulo que también es ritual el primero. También está Seekic End Punisher que es una carta que puede ser no afectada por los efectos activados del oponente. Y que la verdad también se ve que es bastante buena. Y por último Therion King Regulus que me parece que es de las mejores cartas del set. Y principal monstruo jefe del arquetipo Therion. Y estas cartas van a tener el ratio de 1 cada 96 sobres que son más o menos 4 cajas. Después está Therion Lily Borea que tiene un ratio de 1 cada 144 sobres. Digamos es el otro boss monster del arquetipo Therion. Y por último vamos a pasar a las que son un poco más difíciles y que en los videos casi no salieron. El primero de ellos es Illegal Knight. También Libro Mancer Fire y Visas Star Frost. Como solo salió 1 en todas las cajas que abrieron tienen el ratio de 1 cada 288 sobres que es 1 cada 12 cajas. Con eso terminamos de pues digamos que las cartas más relevantes. De todas maneras estoy poniendo a continuación lo que son los ratios ya de todas las cartas que estuvimos revisando. Al menos las foliadas. Por si es que hay alguna otra que no hayamos mencionado pero que si te interese. Por último te voy a invitar a que te suscribas si es que esta información te pareció útil. Ya que vamos a hacer esta revisión y estos análisis de forma recurrente cada que Konami saque un producto nuevo. Y pues bueno eso sería todo por esta ocasión y nos vemos en el próximo Yu-Gi Unbox.